Y precisamente esta pequeña peruana de solamente siete años ha causado pues un revuelo mediático en los Estados Unidos a tal punto que el propio gobierno de los Estados Unidos ha tenido que comunicar que no tomará ninguna medida contra su familia que vive en condición de indocumentada. Entre tanto la pequeña ha dicho que le gustaría conocer la Casa Blanca. Esta es la nota. La niña peruana ha provocado toda una tormenta mediática en los Estados Unidos gracias a su comentario sobre la inmigración ilegal frente a nada menos que Michelle Obama, la primera dama norteamericana. El hecho ocurrió cuando la esposa de Barack Obama junto a la primera dama mexicana visitaba en la escuela pública de Washington donde estudia esta niña. La menor de siete años ha sido considerada por muchos medios como el rostro de la inmigración. Tanto ha sido el revuelo que el Departamento de Seguridad Interna tuvo que emitir un comunicado al respecto afirmando que no tomará ninguna acción contra la familia de la niña. Además la menor dijo en una de las tantas entrevistas que dio que le gustaría visitar la Casa Blanca y devolverle la visita a la señora Obama. En este momento el paradero de la menor y su familia es desconocido. Se cree que han salido de Medellín por temor a represalias. Corren riesgos. Sí sabemos que el presidente Obama ha ordenado deportar a todas las personas que son indocumentadas. Eso es totalmente inaceptable antes que él nos había prometido que no iba a pasar. Por eso esa familia está temorizada y nosotros queremos que se respete toda la confidencialidad de estas familias. Es triste, es difícil para los niños cuando los padres están indocumentados, pero la responsabilidad por esto no es la política de Estados Unidos en la inmigración, la responsabilidad es con los padres. Pese a los rumores que indicaban que la niña había dejado de asistir a clases, una autoridad de la Escuela Pública de New Hampshire, en la casita de la menor, dijo que se está protegiendo a la niña. Gracias por ver el video.